Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan pegándola ¿Cómo baila? Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos dejas Vas a hacerme a Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso Como yo actúa ¿Qué te va, mija? ¿Qué es por la WP, viejo? Así nomás con papel de oscuro Es la van armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo Todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compa Ni se la creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Son cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusto Y a mí me gusta Música 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 Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra Una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra Para olvidarte Y tenía el perfume Que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor Si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me han dado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un pavor Cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver Que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen Las cicatrices Y yo pensando Si decirte que Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra En una disco Solo perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No, no es cierto Hey Hey Hace tiempo no he pensado en ti Borracho Tú y te me metí Baby ya Yo sé Que a ti te va bien Que de mí Tú no quieres saber Hey Hey Viviendo en un infierno Que ya mismo incendia Jugando contigo Como si fue a ser diez Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila Hagándome Las muchachas están invitándome A salir La paso bien Pero siempre termino Extrañándote En el tequila Hagándome Hey Las morritas Hagándome Hey Que donde la pedo hoy Pero Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra En una disco Que salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa Bad Bunny No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!